¿Qué? ¡Oh! Ahí. Gracias por notarme. Esta es la miniatura, tiene una flecha. Oye, al lado de la cara es Mr. Beast. Ratatín Gaming. El montículo de hojas que hay ahí, por favor. Ah, Gogo, ahí. Ya, ¿cuál, cuál? Ese. Sí, a lo mejor te da algo, qué sé yo. Y al culiar se pone a hacer wave dash. Pero si no hay nada, bueno. No, pero encima, encimita. ¿Ahí? Sí, ahí. Ya, jif, jif. Bueno. Jif, jif. Bueno, no había nada jif, jifable ahí. Yeah, perfecto. Bueno, parece que me equivoqué. Nah, weón. Bueno. Todo ese rato podría haber estado pisando cosas al Hampton Moura. ¡Oh, qué tenemos aquí! No hay ningún Hampton acá, que me huee, eh. Yeah. Eso. Propiedad de Hampton Moura. Ya, vamos a ver esta wea de acá. Ya, vamos a ver esta wea de acá, Cris. Claro, ese se ve más importante. Oh, no me salía sticky, sticky. What the fuck? A ver, el take you. El take le. What's up? Ah, esa corrita, po. Ah. Pero, ¿por qué está? A ver. ¿Por qué está tan largo? ¿Qué? ¿No tenéis que hacer eso? Aprendí todo sobre eso en el colegio. ¿Por qué van al colegio los Hampton? Bueno, creo que no está... No es que sea tan alto. Creo que es simplemente porque está arriba. Pero es que mira la forma de su cabeza, gü. Tal vez. Esa es la cabeza que debe haber tenido Cerebrin. O quizás sea que simplemente no lo diseñaron bien. Sí, creo que simplemente te están diciendo que el take you no es el lenguaje que debe estar usando. Tiki. Ay, ojalá me salga una rana. Ay, qué bueno. ¿Dónde está el otro weón morado para seguir hostigándolo? ¿Ese es panda? Ham-ha. Ham-ha. Ham-ha, mierda. ¡Ah! Arnie. ¿Ah? Qué bueno que estás en casa. He estado esperándote por mucho rato. ¡Ey! Tú no eres Arnie. ¿Quién soy vos? Estoy sentado aquí esperando a Arnie para que venga a la casa. No quiero hablar contigo. Bueno, weón es pesado. Weón es desagradable. Sí, weón. Nadie quiere hablar contigo. Nadie quiere cooperar. Bueno, soy literalmente Ham-taro. ¿Por qué no querías hablar conmigo, weón? Soy el Ham-taro. Abre la pluma Pepsi. Es que creo que tiene que ver con que te cambiaste el nombre. A ver, nadie conoce a Poroto. ¿Nadie conoce a Poroto? ¡Oh, Luqui Luqui! ¡Oh! 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 ¡Ah! Un pájaro. Un pajarraco. ¿Qué? Un depredador. ¡Ja, ja, ja! ¡Me va! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Yeah! ¡Oh! ¿Pashmina? ¿Es pashmina eso, no? ¿Sí? No sé. A ver, un thank you. Para que se caiga. A ver. ¡Ham-ha! ¡Oh! ¡De veras habían hecho eso, weón! A ver. Ni me inflaron. ¡Hay un scoochie! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Esa güera estuvo como una hora recogiendo pipa y yo tuve puro que pegarla a la... ¡Ja, ja! Para sacarlas todas. ¡Yeah! Eh, jif, jif. ¡Ah, yeah! Una pipa de girasol que estaba in front of my fucking face. Había que ennifearla primero, weón. Ya, pero ¿cómo ennifeo a...? Pero hay una nueva opción porque se llama Luqui. De veras, Luqui, Luqui. ¡Oh! 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 Bueno. ¡Ah, no! ¡Es margarita! Peppers right on top está sobre esa... Esa... Eh... Hoja de girasol. Hoja de girasol, sí. Bueno, parece que no sabís la palabra. No me sé la contraseña. Puta la, weón. Lo tenía en la punta de mi lengua. Bueno, tendría que ir acá. Oye, pero hay otra... ¿Este rollo con esta flecha? Hay otra semilla de girasol ahí. ¿Dónde? Eh, la izquierda. Ah, de veras. ¡Hif, hif! Mmm. ¡Oh, yeah! ¿Tres nomás? ¡Huele exigente! Oye, qué bueno que nadie más come pipas de girasol acá. Lo sacaste, weón. Capítulo se la está llando toda. Sí. Dig, dig. ¡Ah, pute al weón! ¡Ah, estoy ahí en el hoyo, weón! ¡Eso! ¡Yeah! Ah, pero es pa... ¿Pa salir del mapa? Sí. Ya, pero tenía que ir a buscar a... A lacitos. ¡Oh, te dejó el inicio! No, pero si está bien, pues si tengo que ir a buscar a lacitos. Esa era mi... Esa era mi perocativa. Esa era mi... Puta, jam, jam. No saludan los pipas de girasol, ¿no? Esa era mi misión. Yo saludo todos los días a la comida. Sí. Por respeto. Yo también. Son animalitos que sufrieron. ¡Oh! ¡Oh! Pero es un random pedestrian. Así no se saluda, Hamtano. ¡Jamja! ¡Jamja, la tuya! Hace tiempo que no te veía. ¿Quién eres tú? ¡Poroto, ah! ¡Qué gusto conocerte! Bueno. Bueno, ¿qué esperaba? Saludaste un random. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasa si lo ataco? Tenía que atacarlo... ¡Oh! ¡Ya! ¡Es un nuevo juego! ¡Qué estoy haciendo, dice! ¿Puedo ver un jueguito o no te gustó? ¡Qué culiao abusivo! ¡Qué culiao bully, man! Quiero ver si podemos caminar los dos así... ...como para el lado contra, tío. ¡Ya, pero inflame, po' güeyón! ¡Ya, po' güeyón! ¡Ven pa' acá! ¡Puta, algo ha empezado! ¡Ya, po' güeyón! Parece que lo tenías previsto. Sí. Mira, ahora va a venir pa' acá algo ha empezado, mira. ¡Po' güeyón! ¡Ah, andate la chucha! Tenía combo. Oye, ¿sabes qué... ...qué video me hace feliz a mí? Ajá. El video de Kanye West. Donde sale... ...con el traje gigante. ¡Ja, ja, ja! ¿Es qué... ...qué video me hace feliz a mí? ¿Cuál? El del... ...el del Drake Gun con su alter ego. ¿Cuál? Drake... Drake de... ...Drake el músico o Drake Yosh? ¡No, el músico! ¡Ah, no, no lo he visto! Que decía, este es mi... ...alter ego. Y ponía como un dibujo de una monita, güeyón. ¿Una monita china? Eh, decía... Anita Max Wien. This is my... ...alter ego. Anita Max Wien. Anita Max Wien. ¡No he visto eso! Pero suena pésimo. ¡Ah, es verdad que no me metí acá, güeyón! ¡Ah! ¡Dick, dick! ¡Yeah! ¡Oh, el ham market! Boutique ham. Eh, ham ha. ¡Ham ha! ¿Qué hueá vende usted? ¡Vengo a hacer un trámite! ¡Bienvenido a la boutique ham! ¡Pasa! Bueno, ya pasé, güey. Puedes comprar 30 más cosas. A ver. A ver. ¡Oh! ¿Puedes personalizar a tu poroto? ¿A mi ham taro? A ver. A ver. Pero, pero esta penca es solo... Ya, pero tiene que haber algo. Los cuernos. ¡Oh! ¡Una tanga! ¡Oh, qué hot! ¡Qué hot! ¡Puta! No, bro, no me gusta. No me gusta el regular as ham taro. ¡Puta! ¡Yep! ¡Yipi! Gracias por... ...hacerme perder mi tiempo. Voy a venir a la cueva. ¡Oh, güeyón! Máxima tecnología. ¿Podís ver tu reflejo? ¿Cómo lo hicieron? ¡Oh! ¡What! Eso es puro ray tracing. Sí, la cagó. Todavía hay talento en Chile. Me alegro. Ya. Bueno, había una tienda en ese hoyo. Y aquí, vaya acá. Otro zapito. Si ya que yo he tomado más ranas que hamster, bueno, este juego de ham taro. Y me gusta cómo se ve, bueno. Se ve tan silly. O sea, es que estoy desesperadamente buscando cómo avanzar la historia. Desesperadamente buscando cómo avanzar la historia, haciendo exactamente las mismas cosas que hiciste. Sí, pero es que estoy haciendo todo lo que el juego me indica que es interactivo. No, pero bueno, había una parte donde no había ido. Sí, pues la parte donde estaba la colita, Spoo. Sí, pero ¿por qué estáis perdiendo el tiempo con el sapo aquí entonces? Porque hay una piedra gigante, Pugón. No, Pugón, baja, mira. Baja, baja, baja. No, pero para la derecha. Para la derecha, tú derecha. Vaya, 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 vaya. Baja, baja. Ya, pero acá es donde yo vuelvo a la casa, Pugón. No, puo tonto. Estúpido, idiota. Sí, bajando. Ah, de veras hay una bajada acá, weón. No había visto. Oh. No. Si vi el barco. Déjame ver qué hay acá. ¿Qué te pasó, weón? Ham, ham. Oh. Yeah. Sí, ham, ham. Estoy un poquito ocupado. Ah, ya. Te veo... Completamente metido en tu actividad. Juan, te he ocupado estando triste. Dejalo violar. Te he ocupado estando... Bueno, sí, está bien. Fair enough. ¿Sabes lo que te alegraría? Violencia. Ah, eso me vuelve más depre. Ja, ja, ja. Ah, cierto. Estoy impedido de atacar a los lados. Bueno, vamos a ver el barquito. Eso. Yeah. Eh... Ah... ¿Qué? ¿Qué hay una palabra para sacar el... La cuerda, weón? Parece que no, puta. Ah, no sé cómo... Cómo pedir que saquen la cuerda del... Bueno. ¿Con violencia? No. ¿Cómo se saca la cuerda? ¿Cómo se levanta? Toma. No vuelo... Que el motor se prenda. Eh... Yeah. Bueno. No, necesitaba una palabra, weón. Hay que... No tengo licencia. Sí. Necesito mi licencia de bote. Pero yo creo que Margarita va a manejar el bote. Solo tengo que invocarla. Acá, te piso tu wea. No, no te la piso, no. Esta vez no te voy a guayar. Eh... Golpe. El chapito, el chapito. ¿Qué estáis haciendo? Eso es malo. ¡Guau! ¡Guau! Bueno. ¿A ver esto de acá? La wea violenta que estáis haciendo. ¡Eyo! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Un hámster se escucha desde lejos. Muy lejos. ¡Eyo! Es el hámster que te dice el chapito. ¡Oh! ¡Hey, who! ¡Acá! ¿Qué? ¡Oh! Ahí. Gracias por notarme. Esta es la miniatura. Tiene una flecha. Oye, al lado de la cara de Mr. Bees. ¡Sí! Era yo el que estaba gritando. ¡Hey, who! Ok, desempleado. Cuéntame. ¡Hey, who! Es llamar. ¡Yeah! ¿Qué manera de aprender cosas, weón? ¡Oh! Pero mira, esta palabra te puede servir para... Ah, para llamar a... A Margarita. Sí. ¿Cómo está tu montaña? Esta está bacán. ¡Qué vista! Bueno, ya me dejaste de interesar. Así que... ¡Nos vemos! ¡Chao! Nunca más sabré de ti. ¡Oye, viste al weón del fondo, al pastero! ¡Me enseñó a decir una wea! Me enseñó un slang. Me enseñó cómo pisar estas weas de modo más molesto. Esto, Fly, te conozco palabras chistosas. ¡Uy, te acordás! ¿Ah? ¡Es que se te hagan la graciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me borré el agua de Chills! Eh... ¡Foodletters! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Foodletters! ¡Foodletters! ¡Food! ¡Oh, cómo se dice el periódico, weón! ¡Un newspaper! ¡Un newspaper! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, vamos a buscar a... Margarita. ¡Oh, Margarita como la canción! ¡Gloria! ¡Gloria! Ya, que le pon... ¡Oh, y la palabra! No, no, tenés que pararte bien, weón. Este es un juego de Game Boy Advance. Ya, weón. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es donde es pararse bien? What the fuck? ¡Ah, aquí está! ¡Oh, Scoochie! ¡Scoochie! ¡Scoochie! ¿Pasaste de largo a la fórmina? Eh... 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 Ah, ya. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Gachete que pasó por alto por completo a la fórmina y se fue a la comida. Bueno. ¡Ah, no! ¿No era la palabra que necesitáis aprender entonces? Parece que no, weón. ¿Y qué tal si funciona? ¿Para la pluma, quizás? Oh, también. ¿O puede ser para colitas, po? No. No. ¿Y si le pegáis al árbol? Sí, weón. ¿En el de Game Boy Color? Si le pegáis a los árboles caían, weón. O gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Salió una bigas bellota. ¡Ja, ja, ja! Bigas bellota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes un acor. Mmm. Bueno, para algo va a servir. No One of these days One of these days Oye, traje comida Tampoco, puta la wea Ya, entonces Lo que hay que hacer ahora es hacer Es hacer funcionar el barco Por medio de la margarita Eso es lo que hay que hacer Voy a volver a la casa Porque a lo mejor alguien me dice A lo mejor en la casa Conseguí algo hablándole Con tus nuevas palabras Ahora aprendí lenguaje Podemos comunicarnos Cabro, pasé media hora con unos flight Y adivinen las palabras que aprendí ¿Aprendí cuá? ¿Viste? Estaba el hámster cartero ¿Qué estás haciendo en mi casa? Hamja Hamja extraño Hamja Si necesitas que deliberen Libre de miseria Es tu Mi especialidad Es tu entregamiento Entregamiento Vamos a hablar con el equipo de marketing Para cambiar esos términos No están funcionando Bueno Bueno, en mi casa con lo que quiero ¿Qué? No Nunca más Me desliviará Nunca más Ah, mentira Ja, 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 ja Bueno, pero mal que el masoquista Oye, gracias por mover el cadáver desde el piso a la mesa Se ve mejor Claro, porque hicieron eso ¿Cuál fue el propósito? Sí, po Hamja Encontraste a Ah, creo que ya dijo Que iba a ir a Sonny Peak ¿Qué qué? ¿Qué es esa hueá? ¿Un tople? Ahí está Eh, jif jif Bueno, eh ¿Cómo obtengo eso? ¿Cómo obtengo una picota? Joder, es como Minecraft Es como este de Minecraft ¿Cómo que pasa? ¿No puede ir para allá? Está cerrado Y no va a abrir Dice No estamos listos todavía Intente después Es para el DLC Eso es lo que dice Bueno ¿Por qué no tengo acceso a piezas dentro de mi propia casa? Un misterio Bueno, no es que sea tu propia casa Ah, bueno, sí Bueno, si yo duermo acá Creo que cuenta como mi casa No necesariamente Siento que eso es alguien que diría uno ocupa Bueno, eso sí Un allegado Un allegado Bueno, pero ¿pa' qué me invita el buen también, po Si yo llegué acá porque el dueño de casa me invitó, po A ver, veamos tele Lucky, lucky Lucky Bueno, así se ve tele Nightmare Nightmare Ah, es para ver la cinemática Oh, el modo teatro Igual bacán Imagina ver tus pesadillas En la tele Oh, imagínate poder revivir tus sueños, weón En contra de tu voluntad Yo no ¿Vos accederías, weón, a A probar esa tecnología? Una tecnología que entiende Imagínate Un casco El chip de Elon Musk Puta, es que el chip No, yo no Puta Elon Musk lo más grande Pero no, no me voy a poner ese chip Ni me hagan Elon Musk lo más grande Sí, weón, lo más grande Pero lo siento Ni yo me voy a poner ese chip El culio Ah, usted con su polera de equipo de fútbol Yo con mi polera de Elon Musk Con mi polera de Elon Musk Bueno, yo preferiría poner Tenerme una polera de Elon Musk, weón Que una polera de fútbol Mira Tuve una epifanía Vuelve con la pluma Ya, voy pa' la pluma Oye, pero No me contestaste, weón Ah De que se probaría No tengo la tecnología Para revivir mis sueños No sé ¿Cómo que eso? No, no, no Pero no específicamente Revivir tus sueños Pero que te diga Tú con esto Podías entrar en un trance En el cual Todas tus fantasías Van a ser virtualmente Reproducidas Suena a una droga Y vayas a sentir todo No, porque Es que una droga Es que una droga es distinto Ya cuando Yo creo que esto está como Más cercano a la realidad virtual Entonces te dicen No sé Si alguna vez Soñaste que Te acostaste con Diez compañeras de curso Podés revivir ese sueño ¿Cachai? Una wea así Eh, mira Es que depende De qué es lo que le haga A mi cerebro en particular Porque de nuevo Si es como algo Que me atonta Suena como una droga Pero si es algo Que puedo hacer A mi voluntad Y estoy completamente Consciente En todos En todos momentos Suena como realidad virtual Claro Así que Depende de los efectos Que tenga en mi Pero esa sería la premisa Sería que Efectivamente tú Te sacabas el casco Y claro Volvías a la realidad A todo eso Bueno, supongo que sí ¿Sí o no? Ajá Mientras estés seguro De que No sé Biden no va a Despiar mis sueños Ya, si ese weón Va a estar muerto Weón Con casi toda esa tecnología Weón Quizá yo también Mire, ya, ok Bueno, esa tecnología Va a llegar sí o sí Weón Pero a mí lo que no me gusta Es la cuestión de Como meterte cosas En el cerebro Como la intervención Al humano Weón No, no, no No me gusta para nada Weón Trata No, no creo que vaya A alcanzar a leer nada Y Trata de decir Ham-ha Ham-ha Digo ham-ha Porque Si suena como en el En el O O Un, un, un Suena como en el ruidito Chiptun Ham-ha Ah, de veras Oye, ¿cómo era en español? En español también tenía una Una Ah, ese era un cóndor El famoso cóndor El cóndorito Oh Intenta bailar Ay, pero qué vergüenza Me estás mirando ¿Y cómo? Buena pregunta Eh, ¿puedo bailar con este Weón? ¿Quién necesita un bailecito Para estar contento? Eh Weón, yo fuera a Ham-Taro No necesitaría nada Para estar contento Weón De hecho, quería Weón Que me deprivan Soy literalmente Un puto hamster En el paraíso Como que ¿Por qué voy a estar triste? Sí, weón Rodeado de hamster hermoso Weón Mira tu día Es como anda a buscar a colitas Pura, weón Mira este weón Deprimido We ¿Eres un hamster, weón? Que estáis triste No tenés que cumplir A mi hermano se le perdió algo Estoy buscando For this one ship Estoy buscando esta forma Con esta cosa Con forma de ganso De ganso, sí Con forma de cisne De cisne ¿Qué? ¿No es eso? ¿Estás buscando una chica Con un lacito? Estoy buscando a mí Tú sabes Creo que escuché a una chica Gritando Escuché a una chica Gritando Y no No hizo nada Gritando detrás De esa piedra ¿Será ella? Pero Esa es una piedra Muy grande Podrías Paca Paca Forever Y no llegar a ninguna parte ¿Paca Paca? ¿Qué es Paca Paca? Parece que Armas Son armas volátiles Morder ¿Por qué morder la piedra? ¡Eh! Con razón Estás deprimido Paweonado Estás mordiendo piedra Aprendiste Paca Paca Estoy seguro Que vas a encontrar Otras formas Alrededor De esa piedra Ya bueno Podemos mord ¿What? Bueno Yo creo que Ir alrededor de la piedra Suena como una idea perfecta Vamos a probar Lo que nos indica el juego Ah ya Pero verdad que Aprendí Paca Paca La cuerda Siento que eso es como Para morder una Para morder la cuerda ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Eso! ¡Yeah! ¡No! ¡No!